Muy buenas a todos amigos de Youtube, que tal como estáis en un serie de Orcaps comentando y aquí estamos continuando la historia, la serie Señor, al grande, al único, al inigualable Marcelo Bullock ahora en su vuelta al fútbol Aquí estamos ya sabéis en la primera división mexicana Estamos con el América, un Bullock que recientemente pues dejó las filas del Guadalajara Alguno que otro lo ha llamado chaquetero pero básicamente ha sido por culpa de la afición del Guadalajara que no le entendió Y que pues al final le generó que el señor Bullock pues acabase saliendo del equipo ya que no se encontraba a gusto Porque como decimos la afición no encajaba muy bien que un jugador con doble nacionalidad Pero que en un principio pues defendiera más la brasileira que la mexicana En cuanto a pues su futuro como posible internacional, en un futuro con el combinado de la canariña Pues esto no gustó mucho al aficionado mexicano del conjunto de las Chivas, que hasta ahora le estaba diciendo el Chivas Y bueno pues al final le enseñaron un poco la puerta Marcelo aprovechó y se fue el último día de negociaciones casi nada más llegar al conjunto del América Y hoy estamos pues junto a Bullock en este primer partido del episodio Balón que tiene ahí un compañero, le pegaba al 7, le ha repelido al portero de este equipo rival De nuevo otra vez conduciendo al América, la tenía Ménez jugando para Marcelo La bola otra vez que le cae al francés a la banda derecha Ahí la aguanta, la va a colgar, ojito al balón Es bueno Bullock que intentaba ahí un acrobático remate Pero esa bola finalmente acaba los dominios del portero De nuevo ahora los rivales, Fernández aguantaba la entrada de uno de los de la América Que tocaba adelante rápido para el brasileño Marcelo Bullock que abría la banda derecha Ahí entra con fuerza el jugador Ménez que la aguanta, la pone adelante para Marcelo Se mete, le pega, ahí no tiene ángulo y esa bola se pierde Vamos ahora al 88, ya Bullock había sido sustituido como veis arriba a la derecha De nuevo ahora combinando este equipo rival que se enfrentaba al conjunto de Bullock La bola buscando a González que la controlaba muy bien de pecho, se la adelantaba Pero finalmente ese tiro se marchaba afuera, la última jugada del partido Necacha cero, América cero Empieza duro este episodio, la verdad que no estamos teniendo muy buena racha Con el América desde la llegada de Marcelo, tampoco iba demasiado bien antes Y bueno pues hay que decir que esto tiene que mejorar El América es uno de los clubes pues con mayor prestigio aquí en la liga mexicana Y pues si quiere estar arriba tiene que empezar a ganar partidos Nos vamos ahora al Estadio Azteca, la Casa del América frente al Pachuca Chicos, rival que hoy se medía al América Al equipo de Marcelo Bullock que de nuevo otra vez parte como titular Parece que poco a poco Bullock se va ganando más y más la confianza del entrenador de este América Que prácticamente le está poniendo ya como un pico en la delantera Está contando mucho con Marcelo ahí en el ataque Y bueno pues vamos a ver si Marcelo pronto puede devolverle esa confianza a base de goles Que ya sabéis que todavía no ha metido gol con el equipo del América Veremos a ver si hoy por fin llega el desvirgamiento oficial de Marcelo Bullock Aquí en el América Vamos ahí con todo familia Empieza ahora pues este partidazo, hay mucha emoción Previo al encuentro y vamos a ver que nos depara Y como digo a ver si llega ese golito, todo el mundo está esperando ya que el señor brasileño, el señor Marcelo Bullock Consiga pues alzarse ¿no? con esas botas de goleador Y que deje ya de demostrarnos una pólvora mojada Vemos ahí la plantilla del conjunto del América para este partido Pues encomendada ¿no? por Herrera el míster de este América Hay un hombre que saluda, estará buscando a la novia por ahí, algún familiar, el primo Y ahí vemos al Pachuca El cual pues está controlado por el manager de Punto Alonso No sé si será Dani o Daniel o Diego No lo sabemos, lo que sí que sabemos es que hay que ir con todo Y que este partido es vital para que tanto el América como el mismo Bullock Empiecen a coger un mejor rodaje en esta liga mexicana Que le está costando a este América Empieza el partido de bailos locales Marcelo Bullock, banda derecha Por cierto me he dado cuenta de que cuando juego con Bullock no veo los nombres de los compañeros Pero espera, espera que Bullock recupera Y le puede pegar al portero que le repele el posible tiro Y esa bola se perdía Si alguien sabe cómo puede activar los nombres de los que lleven el balón Aunque pues tenga seleccionado Bullock en mi equipo Que me lo comente Ojito Bullock que se mete muy bien Le pega ¡Ay Pérez! El cancerbero del Pachuca consigue atajar el cuero a la balona izquierda Continúa conduciéndola el conjunto de los locales del América Ahí está la bola por el carril izquierdo Se intenta deportar por el centro ese jugador que la ponía a la área ¡Y gol! ¡Gol de Ibarra! Empieza goleando el América Que sé quién abre el marcador La lata de goles El señor Ibarra que hace el primero Estaba cerquita Bullock al principio Les digo la verdad Pues no sabía si lo había metido Bullock o Ibarra Ahora lo vamos a ver mejor repetido Y vais a ver perfectamente que lo mete Ibarra ¿No? Bullock está muy cerquita De hecho Bullock la estaba pidiendo Pero finalmente la bola le llega a un Ibarra Que no tiene prácticamente ni que siquiera saltar Solo pues un poco conducir Ese testarazo para que fuera la bola de cara a la portería del Pachuca Ahí está Bullock recuperando una bola magnífica Ojito que está muy solo En el centro del campo Nadie le cerra a Bullock que se mete Caracolea Le pega Bullock y ¡Gol! ¡Gol de Bullock! Ahí está el 9 Ahí está el killer del América Que en el 46 Abre pues de nuevo Con un gol Otra vez esa lata de goles por parte del América Y también abre su cuenta particular Primer gol Que mete con el conjunto del América Con este equipo mexicano Tiene que estar contento en el día de hoy Marcelo Bullock Que ahora recibe falta chicos En el segundo tramo del partido Vamos a ver si podemos sacar Petróleo Esta jugada La verdad que lo arrollaron Tarjeta amarilla Murillo Jugador del Pachuca Ahí le va a pegar Un jugador del América Y ¡Gol! ¡Gol! Del América Llega Uribe Que hace el tercero Madre mía Este partido Sí La verdad que estamos jugando Un magnífico encuentro Y así es como hay que jugar La verdad que el portero Bueno podía yo creo que haber hecho un poquito más Pero bueno No la paró Y eso que nos llevamos Ya habían cambiado a Bullock Estamos en el 84 Ahí estaba Da Silva La banda derecha La pone para Mene Que caracolea Se mete Le pega Vaya paradón Ahora sí Del portero del Pachuca Vamos al 88 Ahí estaba Uribe El que recientemente metía De jugada A balón parado Peralta combinando Y recibiendo un balón buenísimo Ahí en el desmarque Rompiendo la línea defensiva Domínguez que la gana La meta a la área Meneza al remate ¡Al palo! Se remate de cabeza Se va a la madera Y con este último Pues intento de gol Termina el partido Entre América y Pachuca Hay un poco la excursión De ambos jugadores del Pachuca Que estaban un poco pues Frustrados ¿no? Por el mal juego Que habían generado en este partido Y la celebración De los integrantes De la plantilla del América Para agradecer ¿no? Yo creo que al público Que está teniendo paciencia En esta liga Que como digo Pues ha empezado regulera Para la América Y a ver si esta victoria Con una buena diferencia En el marcador Pues propicia Que ahora vengan Buenos resultados Vamos ahora al estadio Jalisco Para enfrentarnos A Leones Negros Otro de los Combinados De esta liga mexicana Vamos a ver Que tal se portan Estos leones Esperemos que no Sean muy agresivos Que no rujan demasiado Y que tampoco muerdan ¿no? Para que podamos Buscar otra Otra victoria más La verdad que el público Está brutal hecho La verdad que es increíble Lo bien que está Todo ambientado Es un placer Me gustan mucho Las cinemáticas Que van cambiando En función de cada partido A veces se ofrecen más Otras diferentes En fin Está bastante guay Y como digo Continuamos Ahí estamos ahora Con el encuentro Minuto 10 La conducen Los de la América Que hoy visten de blanco Ahí está Marcelo Bulo Que de nuevo sigue siendo titular Ahí está el 9 Se intenta escorar Se intenta despegar De la presión de los defensores La ponía un compañero Balón que cuelga Llega otra vez Bulo Y gol 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 De Marcelo Bulo Que manda a callar Ahí a la afición Rival Y con ese gol Mete el primero Muy buena la jugada La combinación El pase ahí al 5 Que la metía al área de primeras El que venía Creo que era la Silva La dejaba en bandeja Un Bulo Que solo tenía que empujarla Que llegaba en segunda línea Y que hacía el primero Chicos Balaba la banda derecha Llegan Los leones Ahí está Padilla La pone adelante para Amador Que la aguanta Que pisa área de la América La pone a Vázquez Y vaya parada Del portero de la América Madre mía Para tapar el espacio Y para mantener el luminoso Tal como estaba Después del gol de Bullock Balón que nos llevamos arriba Ahí está el 9 Ahí está el brasileño Bullock Balón que ahora va para la derecha Aquito Bullock Buenísimo el pase ¡Ay! ¡Qué lástima! Se acabó Pues deslizando Por el terreno de juego Se medio pues Se tropezó Y al final pues Se le fue fuera Ese disparo Bullock Combinando para un compañero Dasil Al que mete ahora El Segundo tanto Creo que Dasil Tiene pinta de ser brasileño No estoy seguro Igual me lo estoy inventando Pero ahí está el 7 Que pues bueno Lo celebra ahí En el momento En el que se haga la grada Para también celebrar Vaga la redundancia Ese tanto Con el señor Bullock Que le dio pues medio gol ¿No? Y como veis ahí Final del partido Todos se abrazan con Bullock Que ha sido el MVP Pide el encuentro La verdad que partidazo Un gol Y una asistencia No se puede quejar El míster Con la labor Ofensiva Y de juego Que está haciendo Bullock Y bueno Vamos ahí un poquito Como va la clasificación Hemos retomado puestos Respecto al episodio Anterior Donde nos ponemos ahora Quintos Estamos con 19 puntos Y ojito Equipo del mes de marzo Y tenemos 5 integrantes De la América Está Bullock chicos Ibarra, Uribe Rodríguez y Dasilva La verdad que Todo un honor Tener a tanta gente En la plantilla Casi la mitad Del equipo del mes de marzo Chicos De la Liga Mexicana Y vamos de nuevo Otra vez al Estadio Azteca La Casa del América A jugar contra Alebrijes De Huachaca Vamos a ver Que tal nos va contra Estos rivales En el día de hoy Partido como digo Clave para continuar Con esa racha Buena que estamos teniendo De victorias De buenos resultados De buenas actuaciones También individuales Por parte del Marcelo Bullock Que está Pues metiendo goles Está cuajando Como digo También asistencias En definitiva Se está asociando muy bien Y que ojalá Que en el día de hoy Pues continúe así la cosa Ahí está el mismo Marcelo Bullock Con sus características medias Un poco Pues A su bola Balón que tiene Ahora la América La pone la banda izquierda Ajito que llega Pues hay un compañero La meta al área Llega Bullock Que remate y gol Gol De Bullock Y vaya cantada Del portero Madre mía Pero ese portero Que tiene en las manos Por Dios Manoplas o que Increíble La cantada del cancerbero La verdad que el remate Pues fue bastante Flojito Yo diría De Bullock La verdad que la posición Fue muy buena El centro también Pero la verdad que le salió Un remate regulero Realmente muy centrado Al portero Que podía haber hecho mucho más Y que se comió un gol Bastante facilón De haber parado Pero bueno Lo importante es que Subía el marcador Y le daba pues otro tanto más Y le daba pues otro tanto más también Al señor Marcelo Ojito al centro De nuevo Marcelo Le pegaba el rebote Con la frente No me lo puedo creer Acaba metiendo en autogol Un defensor del conjunto De Alebrijes Madre de Dios Ahí el portero Le da ánimos En plan Venga tío Puedo hacerlo mejor Pero vaya Ya me quedo un poco A la actuación de Bullock Un poco penoso ¿No tío? Estuvo a punto ahí de pegarle El balón que lo sacó el portero Luego el rebote ahí Con la medio frente Pero que Pero que No entiendo nada Pero bueno Lo importante es que entró Una lástima que no se lo dieran a Bullock En lo particular Y vamos ahora con el conjunto De este equipo rival Que le pegaba Pero nuestro portero Como de costumbre Está bien acertado Yo creo ahí en las paradas Y ahí la tiene Ménez Conduciendo la Río al francés Buenísimo el pase Para el desmarque de Marcelo Que se mete Se planta solo Pero esta vez el portero Si actúa bien Achica el espacio Y salga su equipo De un posible 3 a 0 Y final chicos Victoria del América Le damos el encuentro Con 2 a 0 Y de nuevo otra vez El MVP El señor Bullock Que se sale increíble chicos La verdad es que No puede quejarse el entrenador Porque este fichaje Le ha salido barato Por lo que se rumorea Después de los problemas Que tuvo Como decíamos Las chivas ahí Con la afición Y pues Toda la controversia Que ha rodeado a Bullock Con su llegada A la liga mexicana Tras pues abandonar La NBA Y bueno pues Al final le salió Le ha salido bastante reguedondo Por lo que se ve Al míster del América El haber cerrado El fichaje del brasileño Y vamos Al último partido Del episodio Jugamos contra Cruz Azul Un ambiente de locos En este partido Vamos a ver que tal lo hace Nuestro equipo En el día de hoy Que de nuevo otra vez Parte con la elástica Blanca Creo que es la segunda equipación Si no recuerdo mal Ahí están los locales Los del Cruz Azul Recuerda mucho pues Al típico pues Color o equipación Que portaba el Jerez Ese mítico Jerez Que al final pues Estuvo de extenso Administrativo Y demás de mi tierra Y bueno pues siempre Da nostalgia Ver a un equipo Con los mismos colores Por ahí Igual pues el Jerez Deportivo El que luego se fundó Más adelante A lo mejor En un futuro llega A donde una vez Estuvo el Jerez Segunda división Ya veremos El momento está En categorías muy inferiores Pero bueno Centrándonos en el partido Que nos compete hoy Estamos viendo ahí La plantilla del Cruz Azul Pues encarrilada Por un míster Llamado Caixinha Y bueno pues Ahí están también Celebrando Y agradeciéndole apoyo A los locales A la afición Que se ha desplazado En el día de hoy Hasta el estadio Y ahí está La plantilla del señor Herrera Pues ahí un poco Pues el dibujo Táctico Con una 4-3-3 Con Bulo Que hay arriba de punta Que como decimos Se ha vuelto A base de goles Y existencias Y a buenas actuaciones En un fijo En los titulares De este América La verdad que es un placer Tenerle ahí En cada comienzo de partido Pues bueno Ya va a dar comienzo Este Cruz Azul Versus América Vamos a ver Que nos depara Minuto 5 de partido Primera jugada ofensiva Para la América Llega Bulo Que pisa arriba Y la pone de tacón A un compañero a la derecha Ojito que puede llegar A la primera Ojito Bulo Que puede rematar Pues no Remata el once Yo creo que Bulo Que estaba en posición ilegal Así que menos mal Que no hizo nada Y al final Ibargüen Como veis ahí en pantalla Fue el que acaba Pues llegando a conectar Esa bola Con ese gran testarazo De cabeza Y haciendo el primero Nada más empezar el partido Empezaba todo muy redondo Para el conjunto de la América Que ahora tenía que defender Ese resultado Y mejorar Lo balón Que mantenían ahora Los de blanco Otra vez de la América Poniendo un balón buenísimo Allá Bulo Que la bajaba de pecho El balón al diez Qué lástima Ese remate Se marchaba afuera Vamos al 56 La bola acaba a la izquierda Ahí está el que metiera El primer y único tanto De partido El once aguantándola La pone adelante Juega para un compañero Este que llega La toca atrás Para Bulo Y gol 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 De Bulo Que de nuevo Manda a callar A la grada rival Con un bonito remate Creo que le ha dado Como de escuela ¿No? Un poco Se ve un poco rara La cinemática Como lo veis ahí Pero creo que sí ¿No? Que le ha dado Como medio de taconcito La verdad Que vaya clase ¿No? De Bulo ¿No? Madre mía Vaya sacada Ha tenido Un comienzo Como decíamos Complicado En el que no Olía gol Pero ahí le ha pegado Como la Como la da la gana Y bate al portero De Cruz Azul Y de qué manera Golito del señor Marcelo Bullock Que es todo un toro Ahí va Bullock de nuevo Intenta amagar Se mete hacia la derecha La conecta por un compañero De nuevo le desceden el balón Y otra vez ahí el portero Que tapona el posible Segundo tanto de Bullock El centro a Bullock Al palo Bullock muy participativo Intenta a segunda instancia Rematar Y con ese intento Termina el partido Victoria para la América Que ha cambiado muchísimo Su actuación Y su posición liguera Con estos últimos resultados Muy contentos Con la labor de los jugadores Que lo han hecho Fenomenalmente bien Y veis como queda La clasificación chicos Nos ponemos segundos Siguiendo al Tijuana Muy de cerca A cuatro de distancia La verdad que no hay mucho que decir El Guadalajara que está cuarto El Toluca tercero Y hay que seguir así Con esta dinámica Yo me despido Ya sabéis Dadle un gran like chavales Mucha gracias por el apoyo Cualidad de la consultiva Bien recibida Y nos vemos en la próxima Con Bullock metiendo goles Chao, chao gente